No sé, te digo lo que se vio desde arriba, que discutías con el Cholo. No, ni loco. ¿Quién era que discutías? ¿Discutías con alguien del banco? No, no, con ninguno. ¿Fue una jugada aislada? No, no, no pasó nada. No, no discutí, de verdad, te juro que no. ¿Por qué tendría que discutir? No sé, se veía a Simeone haciendo señas y a vos, como dialogando, y después fue lo de la expulsión. No, pero si no lo toqué, ¿o lo toqué? No sé, desde arriba realmente no se vio. ¿En la televisión? Yo lo vi en la televisión, no lo toqué. ¿Vos lo viste que lo toqué? No. No lo toqué. ¿Y por qué crees que se apresuró el árbitro? Yo no lo toqué. Si lo hubiese tocado, sí, estaría diciendo que sí, que le pegué, pero no lo toqué en ningún momento. ¿Cuando estaba en el piso tampoco? Sí, cuando estaba en el piso, sí. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué atrasizar? ¿Cómo? ¿Por qué cuando estaba en el piso lo tocaste? ¿Por qué no lo había hecho? ¿Cómo? ¿Por teatralizar, digo, a él? ¿Por exagerar? No le hice nada, no lo toqué. Estuvo inteligente a revolcarse en el suelo. Quizá yo lo hubiese hecho también si me hubiesen tocado, si me hubiesen rozado. Pero no, toquense. ¿Por eso fue que lo tocaste desde el piso? Sí. ¿Por exagerar, por tirarse y que a vos te termine expulsando? No necesito hacer eso, es un muy buen jugador. Javier, ¿te molestó que puso incómodo el caño que tiró sobre mitad de cancha sobre más costas? No, está bien, si es el juego de él, así, va felicitado. Pero cuando uno va ganando cómodamente, se tiene que comportar como un jugador de elite. Y él quizá no, pero no me arrepiento porque no he dicho nada. Javier, a lo mejor exageró Gio, pero me parece que hay un contacto tuyo con él. No lo toqué, no lo toqué. Si no, te estaría reconociendo que lo toqué, pero si no lo toqué, ¿por qué voy a decir si lo toqué? Estoy muy tranquilo, pido disculpas a mis compañeros, eso sí, y a la gente nada más. Pero a sobrar en mi cancha no, porque yo no sobro en ninguna cancha donde voy, y he jugado en algunas. ¿Sentiste que te sobró, Lovani Moreno? Sí, a mí sí, en lo personal sí. ¿Qué pasó con Simeone? Nada, tengo un gran respeto por él. No, 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 ni loco. Mi loco, tengo un gran respeto por él, por el Monoburgo también, no pasó nada. O sea, simplemente que a mi campo no me van a venir a sobrar. Y él sobró, si es la manera de jugar de él, va aplaudida, pero me parece que no. ¿Y el revento del equipo qué opinas? No, no, anduvo muy bien, nos jugamos muy bien. Y hay que seguir trabajando porque quedan dos fechas, una fuera y otra en casa, y tenemos la posibilidad de llegar a 31 puntos, que es lo que se espera, lo que se planteó del inicio del campeonato. Y bueno, tenemos la posibilidad de llegar a 31 puntos. ¿Cómo le dije, solo se descompensó el equipo en la marca? Eso lo tendría que decir el entrenador. No sé, eso se lo tendría que preguntar a él. Javier, decís que Giovanni Moreno te faltó el respeto en tu cáncer, que se sobró. ¿En algún momento faltó el respeto verbalmente? Sabrá él. Él lo sabrá, si faltó el respeto verbalmente o no. Ya te dije, en mi cancha, en el equipo donde yo juegue, en mi cancha no me van a venir a pizarrear. Pero te vuelvo a repetir, a mí no lo toqué a él, en ningún momento. Quizás el árbitro, por cómo se dio la jugada, se apresuró y me expulsó. Quizás con una amarilla hubiese solucionado todo.